La Fundación Carlos Díaz, dedicada a promover la inclusión de personas con discapacidad a través de la cultura y el deporte, se complace en anunciar la celebración de su sexto Festival de Danza y Arte para la Discapacidad. Estamos invitando a toda Barranca Hermeja a que asista al sexto Festival de Danza y Arte para la Discapacidad, donde vamos a estar las diferentes fundaciones de aquí de Barranca Hermeja, la Fundamiser, Andis, el Instituto Qualita, va a estar Azoban y nosotros como anfitriones, la Fundación Carlos Díaz, pero también a su vez vamos a traer dos fundaciones de afuera. Viene una fundación que se llama Fundisdown, que es de Cincelejo, y viene Inderculsal, que es de Sabanetorres. El evento tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre en el distrito y contará con la participación de diversas entidades locales, así lo indica Carlos Díaz, director de la institución. Esto será el 15 y 16 de este mes de septiembre, el 15 es en la Cotraeco, el 16 va a ser en el auditorio del CPC, en el cuarto piso, y nada, los estamos esperando, los esperamos a que asistan a este festival que se realiza anual, este ya es el sexto festival y estamos muy contentos de que cada uno de estos muchachos de estas fundaciones muestren sus habilidades, sus destrezas, tanto en la danza, como en el teatro, como en la música, y nada, los esperamos. Por último, extiende la invitación a toda la comunidad barranqueña para que se acerquen a disfrutar de este evento que se realiza anualmente, con el fin de incentivar a la población con discapacidad a explorar el arte y la cultura.